Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones Ya muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chambear con la botana Quise a socios y varios negocios Y aquí es donde comienza mi historia Se acababa el recurso, brincamos la línea a buscarle Ahí en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado cuando me agarraron La libre ahí me enteré por un ratón Como perros que andaban chiscando Me batallaron un par de años Se me fue una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza Me visité, llegué con mis pares, pueblos extrañaban Pero jamás me lo imaginaban Agentes llegaron a la casa Y por primera vez se me agarraron La prisión fue para mí una escuela Cambiaron las cosas, ahora los kilos eran de poca Me cliquen con la gente de arriba y me fui pa' Colombia Con Fabrino, Escobar y la ola Tuve mucho poder y respeto Y mi límite en el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salí ya solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella Me acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con veredad Tengo unos pendientitos y nos vamos a California El soletro vendría mi princesa Me conecté con viejos amigos pa' vender locales En caliente levanto una peria Pero me dieron otra sombreza Y por tercera vez tras la reja Cuántos errores he cometido Recorda mi padre Cuántas veces que no le hice caso No regalé el dinero Por fin comprendí lo importante Y al viejillo te verás lo extraño Desde el daño es mi última sentencia Ya se despide el americano